Como si ya una ley Te amaría yo tanto Como es que fue Que te olvidaras De aquel amor Profundo y leal Hasta la muerte Cuando mis palabras Se vuelquen al silencio Entonces mis canciones Han de llorar Tu ausencia Te dejaré una carta Con un cualquier Te quiero Y entonces Vas a ver Que fue mi amor Sincero Cuando mis palabras Se vuelquen al silencio Entonces mis canciones Han de llorar Tu ausencia Te dejaré una carta Con un cualquier Con un cualquier Te quiero Y entonces Vas a ver Que fue mi amor Sincero Que fue mi amor Altyazı M.K. Amén.